El Estado de Derecho que las personas pueden reclamar justamente por sus derechos, por las situaciones que atraviesan. Hay procedimientos lógicamente establecidos en las leyes para que se arriben a determinadas decisiones, eso también hay que ser consciente de que estén seguros que todos estamos del mismo lado, es decir, los jueces, en este caso nosotros tres, estamos del lado de los buenos, si se permite una expresión tan simple. Estamos para militar un servicio de justicia, estamos a disposición de la gente y a la vez somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Yo decía recién que hay determinados procedimientos, digamos, para que se pueda arribar a una decisión. En esos procedimientos las víctimas pueden intervenir, eso también ustedes tienen que saberlo, de hecho seguramente ya lo saben, pero hay mecanismos que establece la ley para que las víctimas intervengan, víctimas familiares intervengan activamente tanto en la etapa de investigación como en la etapa de investigación. ¡Gracias!